Miren, que tengan una bonita noche buena, que tengan una feliz Navidad, vívanlo con los seres que más aman, reconcíliense, júntense en familia. Si no pueden, por los motivos que sean, si está usted solo o sola hoy, pues acoja a Dios en su corazón, reciba a Jesús que también nace para ti. Y bueno, de manera particular, haz algo que te guste, una comida rica, una cena rica, o ponte a ver una película, una serie, pero no te entristezcas, porque Jesús vino para todos. Dios nos ama a todos, a ti también. Y siempre hay oportunidad para encontrarnos con los demás. En otro momento podrás compartir con alguien, si es que estás solo o sola en este momento. No te sientas así. Puedes estar físicamente solo, pero en tu corazón siempre tendrás a seres queridos. Alguien tienes que tener que te ame, que te quiera y que tú también quieras. Piensa en esa persona, a lo mejor por X o por Y no pudiste estar con él o con él. Entonces ofrécele a Dios este día. Y lo más importante, más que la comida, la bebida, la fiesta, es que recibas a Dios en tu corazón. A Dios en tu interior. Eso es lo más importante. Esa es la mayor felicidad y eso le da sentido a nuestra vida. Nos ayuda a encontrar soluciones a nuestros problemas. Que Jesús nazca en nuestro corazón. Que Jesús nazca en tu corazón. Dios te bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y nos encontramos cuando Él quiera. Con el favor de Dios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!